Como un cuento de hadas nuestra historia iba muy bien Me aparecen fotos de aquel viaje RD Todo cambio llegó hasta aquí pero te quiero ver feliz Vamos a querernos de otro modo Si el amor se nos va Hay como arena entre los dedos Me da hasta miedo Y aunque probamos resolverlo con un beso no hubo cierto Tengo el corazón abierto de la herida ¿Pa' qué volver? Ya se rompió el hechizo y no hay nada que hacer ¿Pa' qué? ¿Pa' qué volver? Si lo intentamos y no se pudo resolver A echar pa'lante y quiero a Dios que estemos bien Fueron tantas veces que llamé y declinaba mi llamada Como si nada Y si el amor se fue a la nada De repente Terminemos sanamente Se acabaron las palabras Si el amor se nos va Hay como arena entre los dedos Me da hasta miedo Y aunque probamos resolverlo con un beso no hubo cierto Tengo el corazón abierto de la herida ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? Vamos a intentarlo como somos hoy sin miedos Porque desde lejos tú bien sabes que te quiero Sé lo que soy Preferí vivir hoy Y dejemos lejos el pasado ¿Pa' qué volver? Ya se rompió el hechizo No hay nada que hacer ¿Pa' qué? ¿Pa' qué volver? Si lo intentamos y no se pudo resolver ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué volver? Y que no vaya bonito Se acabaron los conflictos ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué volver? Y que no vaya bonito Se acabaron los conflictos ¿Pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué volver? Pa' qué volver, pa' qué volver, pa' qué volver